Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que yo eras tu fantasía Que por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar Bebé, déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía, déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que yo eras tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que yo eras tu fantasía Que por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me llores, mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Cómo te lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor Déjame sentirte, bebé Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Quiero volver a sentirte, bebé Quiero volver a acariciar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me ignores mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me ignores mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé Por mi moría Yo sé que tú quieres recordar Como es que lo hacíamos bien rico sin parar Quiero volver a acariciar Ese cuerpecito que me hace pecar, bebé Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me ignores mi amor Tú eres mía Déjame sentir tu calor En mi cuarto solo lo pasamos mejor No sé si es para hacerle sufrimiento o dolor No sé que me gusta que me ignores mi amor Tú eres mía Déjame sentirte, bebé Como en el teléfono tú me decías Que era tu fantasía Y por mi moría Déjame sentirte, bebé